Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad vamos a realizar la semana 14 de geometría, cuyo tema será áreas en cuerpos sólidos. Bien, procedemos a resolver algunos cuantos problemas. En el primer problema nos dicen, un carpintero construye dos pirámides de madera con alturas congruentes. Si la suma de volúmenes es 40 centímetros cúbicos, el área de la base de una de ellas es el triple de la otra, hay el volumen de la menor pirámide. Bien, pues entonces, para poder resolver este problema vamos a necesitar una teoría previa a ella. Y la teoría es la siguiente. El volumen de una pirámide va a ser igual a el área de la base por la altura y sobre 3. Esto aplica para cualquier figura geométrica que termine en punta. Bien, entonces vamos a aplicar esta teoría para poder resolver este problema. Entonces, repasamos lo que nos dicen, ¿no? Los datos. Nos están dando, dicen que son dos alturas congruentes. Pues entonces nosotros vamos a decir que son iguales. Entonces, la altura 1 y la altura 2 van a ser iguales. Bien, entonces procedemos a hacer fórmulas, ¿cierto? Vamos a hallar el volumen de la pirámide 1, que va a ser igual... Ah, cierto. También hay otro dato que nos están dando de área, ¿cierto? Una de las bases es el triple de la otra. Entonces, asumamos que la pirámide 1 va a tener un área, digamos, si yo le pongo 3A aquí de área, entonces la otra, como es la tercera parte, tiene que ser A, ¿cierto? Y aquí tendremos los datos de la primera pirámide, primera pirámide, y los datos de la segunda pirámide. Para el volumen de la primera pirámide va a ser igual a el área de la base, que es esta, ¿cierto? 3A por H1 sobre 3. Este es el volumen de la primera pirámide. Ahora, el volumen de la segunda pirámide será la siguiente. El área, ¿cierto? Área de la base por la altura, que H2 es igual a H1, ¿cierto? Entonces, si H2 es igual a H1, yo puedo poner tranquilamente aquí H1 sobre 3. Y listo, aquí tengo los dos volúmenes de las dos pirámides respectivas. El otro dato que nos dan es que la suma de estos dos volúmenes es 40 centímetros, ¿cierto? Entonces, procedamos a hacerlo. El volumen de la pirámide 1 más el volumen de la pirámide 2 va a ser igual a 40 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces, reemplazamos. El volumen de la primera pirámide es 3A por altura 1 sobre 3. Más el volumen de la pirámide 2 sería área o A por altura 1 igualmente sobre 3. Y esto va a ser igual a 40 centímetros, ¿cierto? 40 centímetros. Como podemos ver aquí, esto es una suma de fracciones homogéneas, ¿cierto? Cuando comparten el mismo denominador, los numeradores se pueden sumar tal cual. Entonces, 4A por H1 sobre el denominador se conserva tranquilamente, ¿verdad? Entonces, aquí sería 3. Lo único que se va a operar solamente es la parte de numérica, o sea, la parte de los numeradores. Y esto es igual a 40 según esto, ¿cierto? Bien, y entonces este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al 10, ¿cierto? Lo cual me daría 30. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que A por H1 va a ser igual a 30. Y entonces, lo que nos piden es esto, ¿cierto? Nos piden hallar el volumen de la menor pirámide. Es evidente que la menor va a ser la que tenga solamente 1 de área, o sea, la pirámide 2. Y aquí vamos a la fórmula, ¿cierto? Esta es la fórmula del volumen de la pirámide 2. Entonces, reemplazamos datos, ¿cierto? Porque, miren, aquí yo tengo A por H1 sobre 3, y acá yo tengo de dato A por H, ¿cierto? Lo hemos hallado. Entonces, reemplazamos. Aquí tendríamos A por H sobre... A por H sería 30 entre 3, ¿cierto? Lo cual eso me daría 10. Y esa es la respuesta. Ahora pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Pregunta número 2. En la figura A, B, C, D, E, F, G, H es un paralelepípedo rectangular, cuyo volumen es 192 metros cúbicos. Y M y N son puntos medios de A, D y de C, D, respectivamente. A, D es 8 metros, C, D son 6 metros. Hay el volumen de la pirámide F, M, B, N. Bien, entonces, para este problema lo que debemos hacer primero son colocar los datos. Nos están diciendo de que A, D y C, D son longitudes que tienen M y N de puntos medios, ¿cierto? O sea, A, D tiene M como punto medio, o sea que A, M y M, D van a ser iguales, ¿cierto? También nos están diciendo de que C, D tiene N, que es el punto medio también. Entonces, aquí vamos a poner que es otro punto medio, ¿cierto? Nos están dando de dato que A, D vale 8. A, D vale 8. Si yo tengo que M es punto medio, entonces quiere decir que A, M y M, D están divididos en partes iguales. Si esto es 8, entonces cada uno será 4 y 4. Y en C, D vale 6. O sea, que quiere decir que aquí también se ha dividido en dos partes iguales, ¿cierto? O sea, N, D va a ser 3 y C, N va a ser 3. Recordando también que un paralelepípedo rectangular quiere decir que su base es un rectángulo, ¿cierto? Y cada uno de sus ángulos es 90 grados. Ahora, fíjense ustedes en el triángulo M, N, D. Aquí lo voy a trazar. M, N, D, ¿cierto? Y D tiene 90 grados. M, D vale 4. C, D vale 3, ¿cierto? Entonces, procedemos, ¿cierto? Sabemos, este triángulo por si acaso tiene ángulos notables que son 37 y aquí 53. ¿Cierto? Entonces, como podemos ver aquí, ¿cierto? M, N, D, tengo 4 de un cateto, 3 de otro cateto, entonces la hipotenusa aquí sería 5, ¿cierto? Ese es el lado de aquí. Entonces, necesitamos el volumen de esta pirámide, ¿cierto? Que va a ser este, ¿cierto? Esa es la pirámide, ¿cierto? F, B, M, N. Entonces, para poder hallar el volumen de esta pirámide, la fórmula respectiva a esta sería, el volumen de esta pirámide sería, como dijimos anteriormente, ¿cierto? Área de la base por la altura y todo sobre 3. Entonces, necesitamos la altura, ¿cierto? Y el área, justamente, de esta pirámide, que es lo que nos están dando encerrado, ¿cierto? Entonces, procedemos a resolver por fórmula, ¿cierto? El área de la base es lo que quiero hallar, ¿cierto? Pero ustedes fíjense bien, miren, en este, voy a, he trasladado este plano de una manera, en segunda dimensión, ¿cierto? Para poder reconocer bien los datos y poder ponerlos en orden, ¿cierto? Es A, B, C, D. Aquí está, A, B, C, D. Aquí, M, D sería 4, ¿cierto? N, D sería 3, C, N sería 3. Dijimos que esto valía 5, esto valía 4, esto, por ende, valdría 8, y esto valdría 6, ¿cierto? Entonces, yo puedo hallar el área total, ¿cierto? Que es largo por ancho o base por altura, ¿cierto? Que sería el área de este rectángulo, vendría a ser base, que es 8, por la altura que es 6, y esto sería 48, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo el área de todo esto, pero solo quiero hallar el área de esto, pero dada la casualidad, de aquí que tengo regiones triangulares, ¿cierto? Entonces, yo puedo hallar esta área por diferencia, ¿cierto? Esta área que sería igual, ¿cierto? Es, en este de aquí, por ejemplo, sería base por altura sobre 2. O sea, 6 por 4, 24. Sobre 2, 12. Aquí, miren, igual, 8 por 3, 24. Sobre 2, también sería 12. Aquí, base por altura, 4 por 3, sobre 2. Entonces, este área, esta área sería 6, ¿cierto? Hagamos la suma. Aquí tendría 12 más 12, 24, más 6, 30, ¿cierto? Entonces, tendría 30 de área, que es lo de acá, pero yo quiero hallar ese. Entonces, voy a restarle esos 30 de área para poder hallar justamente la región que me falta, que sería 18, ¿cierto? Entonces, una vez tengo esta área, que ya sabemos que vale 18, necesitaríamos hallar la altura. Había otro dato. El dato era de que el volumen de este paralelepípedo rectangular era 192. O sea, el volumen de este paralelepípedo rectangular era 192. Pero nosotros sabemos que para poder hallar el volumen de este paralelepípedo es largo por ancho por altura. O largo por ancho por altura, ¿cierto? Sería 8 por CD, que es 6, por esta altura justamente, que es la misma de aquí, HD, es la misma que FB, ¿cierto? Y esto me tiene que dar 192. Operando, todo esto tendría que salir... Sacamos sexta, ¿cierto? Sexta sería 32, ¿no es así? 32. Y octava, aquí, tendría que ser 4. O sea que la altura saldría 4. Entonces, esto sería 4. Esto también sería 4. Esto también sería 4. Esto también sería 4. ¿No es así? Entonces, vamos a los datos directamente, ¿cierto? Nos están dando... Perdón, tenemos el dato o la fórmula siguiente. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? Entonces, procedemos a reemplazarlo aquí, ¿cierto? Sería el volumen de la pirámide sería igual al área de la base, ¿cierto? El área de la base la tenemos, ¿cierto? Sería 18. Y la altura, la altura también la tenemos, la acabamos de hallar, ¿cierto? Que sería 4. Y todo sobre 3. Entonces, simplificando, tercia a 18, y aquí sería 6, lo cual me daría que el volumen de la pirámide sería 6 por 4, que sería 24 metros cúbicos. Vemos la clave y sería la letra A, ¿cierto? Ahora pasaremos a resolver el ejercicio número 3. En una pirámide cuadrangular, regular, el área de la base es los 4 novenos del área total. Si la arista básica mide 8, halle la medida de la altura de la pirámide. Bien, entonces, en este problema nos están diciendo que es una pirámide cuadrangular, regular. ¿Qué significa esto? Que su base son cuadrados. Tanto este lado como este lado son iguales, ¿cierto? Nos dicen, el área de la base es los 4 novenos del área total. Ponemos, ¿cierto?, de dato que el área de la base es los 4 novenos del área total. ¿Cierto? Entonces, nos están dando datos también que la arista básica mide 8. Básico, ¿cierto? O sea, viene de base. Por lo tanto, una arista de ellas es 8. Como sabemos que es un cuadrado de la base, entonces también esto sería 8. ¿No es así? Entonces, podemos reemplazar aquí, ¿cierto? Nosotros sabemos cuál es el área de la base. El área de la base sería... Área de la base sería... Lado al cuadrado o arista al cuadrado, ¿cierto? En este caso sería 8. O sea, 8 al cuadrado. Lo cual me da 64. Entonces, el área de la base va a ser 64. Y aquí, 4 novenos del área total. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos sacar... ¿Cierto? Aquí, el 4 está multiplicando. Si el 4 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces, puedo sacar cuarta. Y aquí quedaría 16. Luego, este 9 está dividiendo. Entonces, pasa a multiplicar al 16. Lo cual me daría 16 por 9. Que es igual al área total. Lo cual me daría... 6 por 9 es 54. Llevo 5, ¿cierto? 9 por 1 es 9. Más esos 5 que estaba llevando, 14. Esto sería el área total. Ahora, recordemos otra fórmula. El área total... Aquí es igual. El área total es igual al área lateral más el área de la base. ¿Cierto? Entonces, aquí yo puedo responder, ¿cierto? Esta área total, que es 144, va a ser igual al área total. Pero el área total, ¿qué es? El área lateral más el área de la base. Pero yo tengo el área de la base, ¿cierto? El área de la base es 64. Entonces, aquí ponemos que es 64, más el área lateral, es igual a 144. Entonces, pasamos a restar. El área lateral va a ser igual a 80. ¿No es así? Entonces... Entonces, nos quedó esto, ¿cierto? El área lateral es igual a 80. Pero el área lateral también tiene fórmula, ¿no es así? El área lateral sería igual a... Semiperímetro de la base... Semiperímetro de la base... Por el apotema. Entonces, pasamos a reemplazar la fórmula, ¿no es así? El área lateral sería el semiperímetro de la base por el apotema. Y esto es igual a 80. Pero yo sé cuál es el semiperímetro de la base, ¿cierto? Esto sería 8, esto también 8. Por lo tanto, esto también sería 8 y esto también sería 8. El perímetro sería 8 más 8 más 8 más 8. O sea, 8 por 4, ¿cierto? Sería 32. Entre 2, porque me están pidiendo el semiperímetro, sería 16. ¿No es así? Entonces, 80 va a ser igual a... Semiperímetro de la base, que va a ser 16. Por el apotema... Entonces, pasando a dividir, sacamos 16 abas, ¿cierto? 16 y 16, sale 5. Por lo tanto, el apotema es 5. Y recordamos que el apotema es una perpendicular que pasa o cae en una cara de un cuerpo sólido en el punto medio. O sea, va a funcionar como una mediatriz, en otras palabras. Aquí podemos verlo, ¿cierto? Aquí podemos verlo, ¿cierto? ¿Cierto? Que sería, justamente, esta parte de aquí. Que cae perpendicular y por el punto medio, ¿cierto? La parte de aquí y la parte de aquí. Entonces, si sabemos que eso vale 8, ¿cada parte qué sería? 4 y 4. ¿No es así? Y miren, ¿qué pasaría si yo trazo de aquí para acá? Desde el centro. Desde el centro de la pirámide. Hacia el lado de la cara. Que sería esta parte de aquí. ¿Cierto? Recordemos que la altura siempre cae perpendicular hacia cualquier plano. ¿No es así? Entonces, esta altura la tengo. Que es esta de aquí. Justamente. Y esto, como está justamente en el centro del cuadrado, que es la parte de la base, va a caer en el punto medio. Entonces, si todo esto es 8, esta parte que está dividiendo justamente en el centro sería 4. El apotema es todo esto, ¿cierto? Esto que trazamos como perpendicular. Dijimos que era 5. Y volvemos al triángulo anterior, ¿cierto? El triángulo de 37 y 53. Como ya lo conocemos, ¿cierto? Este ángulo sabemos que es 53. Al que se lo pone 4, justamente. Esta es la hipotenusa, que se lo pone 5. Y evidentemente, el ángulo de aquí es 37. ¿No es así? El que se lo pone 37 sería un 3. Y nos están pidiendo justamente la altura de esta pirámide, ¿cierto? Que la acabamos de hallar. La altura sería igual a 3.